¡Hey amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a abrir el séptimo material discográfico de Britney Spears titulado Fim Pataz. Este álbum fue muy exitoso en el año 2011. De él se desprendieron varios sencillos súper exitosos como son To The World Dance, Hold Against Me, Criminal y I Wanna Go. Tengo la versión de lujo aquí. Es la edición mexicana y trae el sticker en español. Trae cuatro temas extras y pues bueno vamos a abrirlo amigos. Es una versión de cartón Digipack. Esta es una edición brillante así. La impresión es brillante, no es mate. Está muy muy padre amigos, muy bonita. Aparte de atrás tenemos el tracklist y una imagen de Britney Spears. El tracklist está así como en detalle. Es un sticker transparente y solamente son las letras. Está muy muy bonito. Son 16 canciones y comienza con Till The World Ends. So you gotta hold it against me. Inside out. I wanna go. How I roll. Drop the beautiful. Bit savvy. Seal with the keys. Big fat bass. Feed who I am. Trouble for me. Trip to your heart. Gasoline. Criminal. Up and down. He about to lose me. Selfish. Y don't keep me waiting. Ese fue el tracklist amigos. Vamos a abrirlo. Así lo vemos primero. Tenemos las iniciales de Britney Spears igual. Metalizadas. Aquí es la continuación de la imagen del tracklist. Tenemos aquí F. 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 Y una imagen muy bonita amigos de Britney Spears. Que mucho la van a reconocer. Fue portada de un sencillo. Me parece que fue de Till The World Ends. En remix. No recuerdo bien. Pero sí. Es una imagen muy muy padre amigos. En esta era de F. F. Fatal. Britney Spears lucía muy guapa. En los photoshoots que se le realizaron. Se ve muy elegante. Muy sexy. Se ve muy muy bonita amigos. Vamos a sacar lo que es el disco y el booklet. Aquí está el CD amigos. Es un color arena. Pero como con estrellos dorados como metalizados. Nada más dice F. Fatal. Y el símbolo de F. Fatal. Que no estoy seguro. Ustedes me van a decir. Es un 7 porque es el séptimo álbum de Britney o es una F de F. Fatal. Creo que es un 7. Yo siempre creo que es un 7. Pues bueno este es el CD amigos. Lo vamos a dejar por un ladito. Acá no le pasa absolutamente nada. Y vamos a sacar el booklet amigos. El booklet está muy padre. Las imágenes están muy bien cuidadas. Aquí tenemos la primera imagen. Britney muy. Su imagen está muy limpia. Este en estos. En este photoshoot. Aquí la tenemos de blanco. Este booklet es una imagen y una página de color. Tenemos la imagen. La página de color. Me hubiera gustado que tuviera las letras de las canciones en lugar de solamente una página de color. A pesar de eso está muy muy lindo el booklet. Aquí imágenes muy bonitas. Existe una versión super deluxe. Amigos yo tengo este póster grande gigante en mi cuarto. Bueno lo tenía porque ya lo tuve que quitar porque me encanta. Decía que hay una versión super deluxe de este álbum que trae muchísimas imágenes de todo el photoshoot. También incluyo un vinilo de 7 pulgadas que es un sencillo. Creo que es Hold It Against Me. Aquí vienen los créditos de todas las canciones. El agradecimiento de Britney Spears. Y terminamos con mi imagen favorita de la era F. Fatal. Es esta imagen donde Britney está quitando como un corset. Está muy muy bonita amigos. Esta era me gustó mucho. Recordemos un poquito esta era. En esta era se comenzó a promocionar con un pequeño concierto. Mini concierto en The Ponds en Las Vegas. También esta promoción incluyó un documental llamado I Am The Femme Fatale. Tuvo varias presentaciones como en Good Morning America. Parece que fue en Jimmy Kimmel. Y para finalizar con broche de oro lanzó su tour de Femme Fatale Tour que tuvo la oportunidad de venir a Latinoamérica. Aquí en México incluso hubo un show completamente gratis que no fue en ninguna arena, ningún establecimiento así para conciertos fue en el monumento a la revolución en México. Estuvo súper lleno. Estuvo muy padre. Y pues los fans estaban encantados. Así Britney Spears cerró de nuevo una de sus más exitosas eras. Este álbum fue muy muy bien recibido. Incluso lo llegaron a llamar como el mejor álbum de toda su carrera hasta el momento. Y pues es muy buen álbum, amigos. Si no lo han escuchado entero, yo se lo recomiendo. Mis canciones favoritas de este álbum son Up and Down, He About To Lose Me, Till The World Ends, Drop The Beautiful y Trouble For Me. Son bastantes porque es un álbum muy bueno. Y pues nada, amigos. Hasta aquí este unboxing. Espero les haya gustado. Ya saben, si les gustó, regálenme un like, compartan con todos sus amigos. Si conocen a alguien que es muy fan de Britney, igual que ustedes, si lo están viendo o si no son ustedes tan fan, si conocen a alguien que sí lo es, yo lo soy. Coméntenle a este video y compártanselo. A mí me ayuda muchísimo. Y pues muchas gracias, amigos. Nos vemos hasta el próximo video. Muchas gracias y chao, chao.